Nuevo episodio de Soy Fan, yo soy Jorge Blanco Yo soy Stefi Caire Y nos acompañan Ser Chibrié Felices de que estén aquí una vez más Y felices de estar como siempre Y más felices de que venimos súper temáticos del tema de hoy Me encanta cómo lo hemos vestido todos Adivinen de qué vamos a hablar Intensamente Yo digo que cada quien escriba su Que cada quien escriba de qué viene interpretando Yo vengo interpretando a todas las emociones juntas Me encanta ¿Tú? Yo vengo en representación de desagrado Tengo mi ufandita Y mi gorrito de vergüenza Me encantó Yo hoy vengo porque se me hace muy tierna Y no es con la que más me identifico ni nada Pero se me hace muy tierna Envidia Ah, ya me Y yo vengo de las más terribles Que sí soy Ira y ansiedad Pero soy icónico como ansiedad Ira y ansiedad Me encantó Sí eres Sí soy Sí soy, la verdad Sí eres ¿A qué les miento? Todos somos todas En diferentes Porcentajes también Ajá Sí, yo quiero mencionar que es Creo que es de mis películas favoritas Cien por ciento Sí Se posiciona ¿La dos? Es que siento que es como La uno y la dos Es una película completa junta Ok Para mí son conjunto Para mí la dos sí me encantó O sea, es maravillosa Sí, la dos está espectacular Pero como que es parte de las dos O sea, como que la sentí muy vibras Lo que te hacía sentir Un clásico como Toy Story O algo así Cien por ciento Futa, ¿sabes? Sí, sí, sí O sea, te duele Te hace feliz Ajá La película y te sientes como relajado Como si hubiera sido a terapia Terapia Yo sentí que fui a terapia también Bueno Tienen que saber Todos ustedes Nuestro público Que fuimos juntos Nosotros los cuatro Sí Fuimos juntos Y estábamos En un momento estábamos los cuatro Agarrados de la mano En las botacas del cine Me encantó Nosotros el Toy Story A punto de ser quemados Ándale Así estamos Sí, sí Pero la disfrutamos Creo que más En amigos Porque aparte Pues somos muy amigos Y nos sabemos los traumas de todos Entonces Nos volteamos a ver Los secretos más oscuros Así como el de Riley Ajá Sabemos todos de todos Entonces nos sentíamos identificados Y como en confianza De poder llorar Y berrear Y expresarlos Y fue muy lindo verla en amigos Creo yo Sí, sí, sí Verla en amigos Verla en amigos Fue increíble Con amigos Verla en amigos No, y aparte Yo me acuerdo que tú me volteaste a ver Porque yo estaba haciendo Bastante ruido llorando No, pero No fue que te volteamos a ver con el ruido Sino que justo somos Como les decimos Somos tan amigos Que sabemos Lo que todos vivimos Entonces Yo sabía que lo que estábamos viendo en pantalla Te podía pegar Sí, claro Te volteé Y ella estaba llorando Y le dije Me agarró la mano Y ya de ahí nos agarramos todos Todos Los cuatro así Sí Fue hermoso Qué hermoso el momento Sí, fue muy bonito Bueno, qué gran historia, ¿no? Uf Increíble Qué bonita manera de contarlo ¿Ustedes creen que haya gente Que no lo haya visto? La primera por lo menos Yo apenas lo que alguien Ayer subió una historia O sea, estamos a cuánto De que se estrenó ¿Un mes ya? Y sigue en cines, ¿no? Sí Cuando salga esto Va a seguir en cines Claro, pero o sea Sí, pero ahorita Hoy en día Estamos a un mes de que salió Y apenas yo vi que alguien puso de Apenas la vi Está increíble Y yo de ¿Cómo no la habías visto? Está increíble Sí Pero sí hay gente que no la ha visto Probablemente Y ahorita cuando salga esto No lo sé Si no la has visto Creo que incluso creo que Bueno, unos no tendrán tiempo O por X o Y Pero siento que muchos No la han visto Siento que este perfil de gente Que piensa que una animación Es para niños Claro Son las personas que no la han visto Error Es un gran error Y desde la uno Es mucho para alguien mayor Sí Palabras dichas de El gran director Guillermo del Toro Ok La animación Y la animación también en caricatura Llámale anime Llámale cualquier tipo 3D, 2D, lo que sea Es simplemente una herramienta más Para contar historias 100% Él lo dijo Y es verdad 100% No quiere decir que sea para niños Para niños No E incluso no me tocó ver esta película con niños Entonces No sé qué tanto la disfruta un niño, ¿eh? Sí me llamaría la atención Yo siento que sí la disfrutan Pero la profundidad del mensaje Es para los adultos Y para los adolescentes Y siento que las últimas películas de Pixar Justo vienen haciendo esto Como que va más para el mensaje Va más para adultos Que para niños, la verdad Sí, y además Se están poniendo nostálgicas O sea, pensé que estabas haciendo chocalas Y yo Estoy equivocándome Tengo que hacerlo No, no tengo que hacerlo Ahí entró vergüenza ¡Vergüenza! ¡Oh, no! Este Qué risa Porque como cuando le hace ¡Eh! Mejor no Me encanta Este Bueno Ese es un spoiler Pero no es realmente spoiler ¿Qué dices que entró nostalgia? Ajá O sea, que no Pero que la nostalgia Siento que la han metido mucho En las últimas películas de Disney 100% O sea, como que Siento que la época más increíble de Disney Es cuando nosotros éramos niños O sea, yo siento eso Y ahora siento que las películas que están haciendo Son para nosotros 100% Para los de esa época Y la nostalgia de esa época de Disney Sí No sé por qué siento eso Porque lo es, amiga ¿Verdad? 100% Bueno, y de hecho Este Escuché el rumor Que dicen que El mero, mero, mero De Disney Y junto con el La cabeza de Pixar Están diciendo que van a empezar A concentrarse más En secuelas Y en remakes Que en historias nuevas Y esta fue una Confirmación Un poco De esta película De que sí De que eso es lo que funciona Que seguir las historias Que ya existen Que la gente ama tanto Exacto Pero ¿Por qué creen que funciona? Es por esta nostalgia Que de la que estamos hablando Pues ya viene Toy Story 5 Qué fuerte Yo no sé qué van a hacer Con Toy Story 5 O sea, ¿qué? No sé Ni idea Como que dices ¿Y ahora? No sé, pero eso habíamos dicho En la anterior Así de y ahora Y también fue muy buena Porque eso se decía Que los hijos de Andy Así, pero pues ya regaló Sus juguetes Entonces no es como Que voy a decir Regresame mis juguetes O que se trate De encontrar No solo eso Ya se les pidieron O sea, ya se separaron Sí, claro Se separaron los juguetes Los juguetes Es cierto Qué fuerte Sí Bueno, pero Pixar Es un mundo maravilloso O sea, yo No puedo creerlo Todas Absolutamente todas Las películas de Pixar Las amo Yo igual Sí Desde bichos Que no es tan, tan, tan conocida O que muchos O sea, yo tengo un montón De referencias de bichos Que amaba Pero No es de las más conocidas O de las más como Aclamadas Pero yo la amo Cien por ciento Son muy buenas Hay gente que está criticando Como los últimos estrenos Pero a mí se me hacen Muy buenas todas O sea Ay, pero hay gente que critica Nada más por criticarlas También Literal Solo por hablar ¿Cómo lloré con Soul? Eso es Pixar, ¿no? Nosotros amamos a Luca Luca Amamos a Luca Es hermosa Red también fue muy buena Es buenísima Hermosa Y la imagen O sea, ¿qué tal la animación? O sea, Pixar Elementos Hay un montón Todas Hay muchas Todas son iconiquísimas Y bueno, hablando de Intensamente Resulta que No sé si sabían Pero Riley está inspirada En una niña Que ya no es tan niña Porque ya tiene veinticuatro años ¿Qué? Que sí existió Que es hija De uno de los creadores De Intensamente Que la vio Y dijo ¿Qué estará pasando por la mente De mi hija ahorita Que está viviendo Pues estas etapas de su vida De joven y de adolescente Y demás Y de ahí se inspiraron Para ser esta niña Que es muy parecida Físicamente a Riley Muchísimo Y dato curioso Es la misma niña Que le dio voz A Ellie Fredrickson Cuando era chiquita En Up Era la voz de Ellie Me encantó La que después es la esposa Nepotismo Era la voz de la niña Me encantó Qué hermosa Nepo Baby Pero cuando lo hacen bien Dices, ok Claro 100% Oigan y sabían también Que no solamente Las emociones que vimos En la 2 Son las que iban a estar También iba a haber Más emociones En la película Ah, sí, supe Supe que tenían Como una lista así De que 40, 50 emociones Que no sé dónde sacaron Tantísimas Porque Porque las tenemos Pues sí Y no sabían cuál elegir Porque llegaron en un momento Donde me parece Que iban a tener No sé el número exacto Pero muchas emociones Y dijeron ¿Sabes qué? No le estamos dando su lugar A cada emoción 1 y 2 Nos estamos yendo Muy profundos Y de por sí Tocar el tema de la ansiedad Fue algo pues denso Pero que lo supieron manejar Demasiado bien No querían irse tan profundo Entonces empezaron Como a descartar Ciertas emociones Que incluso se contradecían Unas con otras O que era como complicado Que estuvieran dentro De la mente de Riley Pero hubo muchas Incluso bocetos De cómo iban a ser Las emociones Aquí tenemos unos Que no sé si aparecerán En sus pantallas Yo creo que sí De cómo iban a ser Algunas de las emociones Y por ejemplo Envidia iba a ser Totalmente diferente A la tiernita envidia Que conocemos Es que yo creo Que le dieron esa vuelta A envidia Porque a ver Como nos enseña No voy a spoiler Pero como nos enseña La segunda película Es como que hay que abrazar Todas las emociones Eso ya lo sabemos En la vida Y es muy loco Porque envidia Siento que Siempre vemos la envidia Como algo súper negativo O sea como Y aquí como que siento Que lo pusieron más Como una admiración O sea como cuando Anhelas Cuando anhelas algo Por eso tiene Esos ojitos que brillan Y es como Yo quiero ese pelo O yo quiero tener Eso no sé qué Te pareces mucho amo Sí Con tus ojos azules Sí quiero parecerme envidia Está muy bonita Me encantó Pero creemos que fue El nombre correcto Ponerle envidia Y no como Justa admiración Claro Sí creemos que Es envidia El sentimiento realmente Que simboliza Es que Hay envidia más Más mala Envidia de la buena Es que creo que Envidia de la buena Se diría Siento que saben Y lo pusieron un poquito Más profundo En esta segunda película Que todas las emociones Cuando tienen Demasiado control Y cuando Rigen demasiado Se vuelven negativas Todas 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 Hasta alegría Hasta alegría Y creo que también es Sí encantó O sea Por eso hay un balance Entre todas las emociones Tienes que saber Hasta qué punto Dejar que una Controle tu vida O no Y creo que por eso Por ahí se fueron Por el lado de envidia Si envidia es hermosa Como de quiero Quiero Pero si es demasiado Quiero Se puede convertir En algo negativo También Claro Es que todas Todo en exceso Es malo Como siempre nos han dicho Nuestros papás Y todo Y esperen Para la gente que no sabe Las películas Se tratan de Las emociones Que las crearon Como unos Personajitos Que controlan El cerebro Y la vida Básicamente De Riley Que es la niña De la que estamos hablando Y estos personajes De hecho Tienen como Una inspiración De donde vino El diseño del personaje Y de donde viene Toda esta cosa De la creación De los personajes Que es por ejemplo Que alegría Está basada En una estrella Tristeza En una lágrima Furia En un ladrillo Desagrado En un brócoli Triste Perdón En No es tristeza Temor En un nervio Y los nuevos personajes Que son Ansiedad Está inspirada En un rayo naranja Envidia En un hongo Aburrimiento En un fideo Y vergüenza En rubor De maquillaje Están como inspirados Esos personajes Y si lo piensas Como que tiene sentido Si es cierto Que padre Es que imagínate El trabajo Y cuántos filtros Tiene que pasar Para que el diseño Del personaje Sea como de No A mí me late Que esto No sé Ejemplo Es muy angular O sea muy picudo Este personaje Como que no queda Con la emoción De no sé De vergüenza Porque la vergüenza Es más Es una cosa Como de sentir Y de como Cada quien ve las cosas Y cuántos Ejecutivos Y gente Tuvo que opinar Como de Sí Y cuántas versiones De cada personaje Yo vi también Que una de las versiones De ansiedad Ansiedad Entre más fuerza agarraba Se convirtía Más como en un monstruo Y eso después cambió Eso da un poco de miedo Para una película Que es también infantil Creo que Lo que lograron hacer Es no antagonizar A ninguna emoción Es algo muy interesante De la 1 y de la 2 No se han dado cuenta Pero no hay un villano No existen los villanos En estas películas Porque no es Hay conflictos Pero no hay nadie malo Ajá Lo malo es Como que ellos mismos Se boicotean De alguna manera Riley se boicotea sola Y las emociones Se boicotean solas Cuando se desbalancean Justamente ¿Saben qué se me hace Muy interesante De furia? Furia es cuadrado Sí Y el enojo Es un poco así O sea, cuando no sales De tu enojo Te quedas con la visión Es como ser cuadrado Sí ¿Cómo es? Tú eres Sí soy Sí soy Cuando me enojo Sí soy Vas a tener Muy mala reputación Y no es cierto Es que siempre lo he dicho Yo trabajando Soy ansiedad y furia Pero yo en la vida diaria Soy todo lo demás Soy buena onda y alegría Pero la verdad Sí cuando me estresó Colapso Pero entonces Intensamente me ayudó A pensar que también Mi lado oscuro Que es eso También lo tengo que aceptar Y tengo que trabajarlo Y demás Pero que tampoco está mal Que es parte justo De lo que soy O sea, soy un todo Justo no todas las personas Somos ni buenas ni malas Sino que somos Un cúmulo de emociones Entonces Exacto ¿Quién nos había dicho Que Esta cosa de los colores De 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 los personajes O sea, pero de De que por ejemplo Ansiedad ¿Dónde lo escuchamos? Estábamos juntos Ansiedad la hicieron naranja Pero tiene los ojos Verdes Algo así Y es porque Sí, había una Ay, qué era el dato No me acuerdo Ni qué nos dijo Pero era como que El verde es el color Totalmente contrario Al naranja Al naranja Entonces por eso Se lo pusieron en los ojos O sea, no me acuerdo bien ¿Por qué no tengo el dato bien? Pero es que justo me acordé ahorita O sea, no es como que Lo pude investigar Porque me acabo de acordar Pero es muy interesante Igual, por ejemplo Alegría es muy loco Que es amarilla Pero tiene el pelo azul Y dices ¿Por? ¿Habrá una razón? Porque tal vez es el contrario De tristeza Y el azul tiene que ver Algo ahí en contrario Justo a mí se me hacía simpático Cuando se vean La primera película Que tuviera el mismo color De cabello Que tristeza Y que fuera muy parecido A su cabello Yo dije Abriendo tantos colores Uno y dos Pues habiendo diseñado Y pasado por tantos diseños De personaje Que tuviera el mismo color De cabello Los dos personajes Pero algo tienen que tener En común Que lo lo están O sea, justo Es esa contraposición De sentimientos O de emociones Entonces Aquí está Aquí está el director Y ahí les va el por qué Aquí el director Pete Docter Le dio el pelo azul Porque era Primero Completamente El opuesto El opuesto Al amarillo Y también Eso La convertía En un personaje Mucho más complejo Que tenía como Esa dualidad Ay, me encanta Y porque le gusta La idea de que Ella no entendía La tristeza Pues porque es Totalmente opuesto Entonces ella no entendía Por qué en la uno Ella no entiende Cómo funciona tristeza Y cómo eso va a ser positivo Porque para ella Lo positivo es la alegría Entonces era esa Como Dualidad Estira y afloje De ella, sí Súper interesante Y te acuerdas Que me dijiste Nos da mucha risa La parte en donde Hay una parte No es spoiler Ni nada Donde como que Alegría se desespera Ah, sí En la dos Ajá Y bueno En ese momento Están como las No vamos a decir quién Pero el caso es que Furia La ve como desesperarse Y enojarse Y está como orgulloso Y dice guau Ajá Así como Sí Le emociona Que alegría Se rompa Y es súper divertido Es muchísimo Aparte eso Intensamente tiene Mucho humor Muchísimo Muchísimo Y hay humor Complejo a veces Y entonces ahí es donde Dices Esto es más para adultos 100% Porque a nosotros Nos da risa Incluso hacen No sé si No bromas Dicen cosas como De humor Donde los papás Dicen como Hay una cosa Que dicen como En cuanto a sus Relaciones íntimas Así que van a tener Tiempo libre Y los papás Que le dice ¿Quieres hacer algo? Y la mamá Ah sí voy a limpiar No sé qué Y el papá como Ajá Y las emociones También así Del papá y de la mamá Como Ajá Qué loco Me encanta que tenga Es tan complejo El humor también Está padre Sí También hay una teoría Que entre los fans De Riley ¿No? Sobre A ver Tú dilo Dicen Bueno Yo quiero creer Que sí Sea cierto Pero dicen que Riley es parte De la comunidad LGBT Plus Y así Qué bonito sería eso Yo digo que sí ¿Por qué dicen esto? Porque Riley es la única Que tiene en su cerebrito Emociones que son De hombres y mujeres Y normalmente Si pueden ver las emociones En las otras mentes Todas son mujeres O todos son hombres Y ella tiene dos ¿Sabes? Sí Y yo por lo que le decía También por ejemplo A Ariel Era que yo siento Que si Riley tiene Mucho su lado femenino En la moda Por ejemplo En ella y todo Pero también tienes Mucho su lado masculino El deporte El deporte Competitiva Todo ese rollo Lo tiene muy desarrollado Cierto Entonces sí realmente A mí me encantaría Que si fuera una chica Ahora me gusta esa idea Me gusta la idea De que o porque Están dando un teaser De que va por allá O porque también Está siendo evidente De que ella no ha definido Todavía O sea no ha llegado A la edad En la que ha definido eso Yo recuerdo Que sus amigas Tienen las emociones Como Riley O sea se parecen un poco Y nada más que tienen Los peinaditos Como las amigas Pero porque ya están Definidas tal vez Pero no sé O sea porque Lo que se me hizo interesante Ya cuando vi la 2 Es que la de las amigas También son masculinos Y femeninos Los personajes Tal vez va por ahí Que no tienen seguro Todavía Que no han definido Muy bien O sea no han llegado A esa edad A ese desarrollo Sí porque la mamá Todos son femeninos El papá Todos son masculinos Y un dato muy interesante También que se me hace Como también muy complejo No sé por qué lo hicieron Como que siempre vemos Que a Riley La rige alegría Claro Sus amigas no sé No estoy segura Si las rige alegría Pero a sus papás A la mamá La jefa es tristeza La rige tristeza Y al papá Lo rige furia Sí Cosa que no creo que sea Como mala Ni nada Pero Tiene que ver mucho Con esto de mamá y papá O tal vez tiene que ver Con una personalidad O sea como diciendo Hay gente que funciona mejor De diferente manera Hay gente que Su base Como Riley Es la alegría Y siempre está ahí Y los problemas Y todas las cosas Los resuelven Basándose primero en la alegría Y los demás apoyan Y siento que cada persona Pues Funciona mejor Dependiendo de la emoción Hay gente que Dejándose estar triste Y como que En un ritmo más así Tal vez lo puede lograr mejor Hay gente que con la ira Como le No, yo puedo Y sabes Y como de pap No va a ser porque yo puedo Por ejemplo Una persona que lo rige tristeza Yo no creo que sea Una persona triste Tal vez sería Una persona muy tierna O un músico Para sentir Alguien muy sensible Tal vez A esos sentimientos Alguien que es el miedo Es alguien que es muy cuidadoso Y metódico Y a lo mejor al papá Que lo rige furia Es como muy estructurado Cuadrado De rutinas Claro, porque el papá Nunca muestra que la regañe O que le grite No, no, no Es lindo O que esté enojado O porque justo Riley Aunque es manejada por alegría Justo aprendió a darle chance A cada emoción Para regir el cuerpo de Riley En algún momento Entonces es como justo Esta mezcla de la que hablamos Entonces aunque la rige ella No es nada más alegrina Está feliz todo el tiempo Riley Tiene esos matices Entonces con los papás Es lo mismo Pero sí La reina de su mente Es alegría Sí Realmente Porque hasta Bueno, no es spoiler Pero al fin de la película Se ve porque también O sea, la llaman a alegría ¿Sabes? Sí Y aparte se me hace muy interesante Y lo estaba pensando ¿No? Porque alguien que puede Cuestionar la historia De la película Que dice Ay Pues sí Como alguien dentro de tu cabeza Te controla Y tú eres el que tiene el control ¿Cómo es que Riley no decide? Pero si lo piensas bien Las emociones salen No las No eliges tú Ay, voy a llorar No O sea, te sale O sea, no es algo que controlas Es involuntario Entonces tiene mucho sentido Que las emociones Se avientan solitas Sí, de hecho Se ve un poco en la película Que de repente ya Se pone todo el escritorio azul Y es como ¿Qué pasó? Porque ya la tristeza te Te invadió Sí, ya picó Ya entró Así sin que tú supieras Sí, sí Y a veces aunque lo quieras evitar Lo sientes Está ahí O sea, está cañón Oigan, un dato bien bonito Que se me hace Esto es un poco spoiler Pero en realidad salió En el trailer Entonces supongo que no es spoiler Llega una emoción Que todo el tiempo dicen No, todavía no Que se llama nostalgia Y es una viejita Y hay algo bien interesante Que es que nostalgia Trae unos lentes Rositas Ajá Con el cristal rosa Dice que nostalgia Ve todo de color rosa Y la interpretación De esto Es porque Cuando recordamos Pues justamente la nostalgia Cuando recordamos Nuestra infancia O cosas bonitas Más que nada De nuestra vida Como que lo vemos Color rosa Entonces me hace Un detalle hermoso Que la viejita Traiga sus lentes Color rosa El otro día Estábamos platicando Y de repente Me acordé algo De mi secundaria Y le digo Ah, es que la secundaria No sé qué Y me dice Ya salió nostalgia A tu mente Ajá Controlarla tantito La tiene Le tiene que dar su tecito De repente le gusta mucho Adueñarse ahí De las palanquitas Un dato que se me hace Muy chistoso Que Pues obviamente sucedió Porque al entrar En una película Y nuevas emociones Pues ya Ya es como era Pero los papás Solo tienen a las básicas No tienen ansiedad No tienen vergüenza Pues no Cuando vuelven a salir No tienen vergüenza No tienen vergüenza No salen en la dos No salen Pero espérate Todas las nuevas ¿Tú qué sabes? Ajá Si están trabajando En otra área Es que por eso No sé cómo lo van a Obviamente por cuestión De cómo está contada la historia Ya desde el principio Había mostrado que no estaban Pero no sabemos Cómo lo van a justificar O contar O Teoría que me saco de la Así Me invento en este momento Son generaciones Que no reconocían Sus emociones O sea Las nuevas emociones De las que se hablan Hoy en día más En estas nuevas generaciones No se hablaban En las épocas De nuestros papás No Todo era Se puede Esto, esto y esto Y esto Esto de que si la ansiedad Y eso Muchas nuevas Viejas generaciones No lo entienden Dicen ¿Qué es eso? Claro que no Generación de cristal Como nos llaman Ajá Son los que dicen Generación de cristal Y eso Entonces me puede ser interesante Que vaya por ahí Que no reconocen Que existen esas Entonces pues Con las que tienen Ni modo Yo la teoría que vi Bueno Era que Porque si nos acordamos No me acuerdo si es en la escena Poscreditos Ajá Cuando ella le regresa Del campamento Y le dicen que cómo le fue Y no les contesta Entra a la mente De los papás otra vez Y dicen como No, no está contestando No sé qué Y entra ansiedad Del papá Sí sale Entonces lo que dicen Es que entre más crecemos Aprendemos a controlar Más nuestras emociones Entonces justo están Como en otras áreas Como dices tú Trabalando Pero sí están Pero entonces Como que las básicas Siguen controlando Pero tú las empiezas Como que a modular Y a administrarlas En tu cuerpo Como tú quieras Y como decía Serge Hay un montón de emociones más De las que no pusieron Y eso Es que nosotros tenemos O sea Infinidad de emociones Entonces a mí Ustedes Ya sé, ya sé Ustedes se hacen Intensamente tres ¿Qué emoción creen que metan? Amor Amor Enamoramiento No sé si le van a llamar Enamoramiento o amor Amor O ilusión No sé cómo le llamen Es que amor Yo creo que más bien Sería enamoramiento Porque amor Pues ama a sus amigas Ama a sus papás Es que amor ya hay En su vida Que yo también Justo cuando no pusieron amor En esta película Yo dije Pero es que ella siente amor Enamoramiento Tendría que haber estado Pero ponle que a lo mejor Justo es enamoramiento Una palabra parecida Como le hicieron con Enui Como algo que tenga Algo más específico El sentimiento ¿Qué más crees que meterían? ¿Qué nos pasa más de adultos? O sea Descubrimos el enamoramiento Digo Hay cosas que Disney No puede poner ¿verdad? Pero Justo Nos hace falta esa emoción también Qué duro que la pongan No creo Horny Horny ¿Cómo sería el monito de horny? Digo ya nos ¿Qué boobs acá? Me encantó Una muy sensual Hola Jessica Rabbit Ajá Sí Sí me encanta O sea ya nos dieron un teaser Que es como nostalgia Como que es el que viene Pero quiere llegar antes Pero Amor O sea Enamoramiento Y ¿Voc? Voy a parar tantito Que se salió Voc Es que tenemos un invitado especial Trajeron Trajeron a su perrito Y anda aquí paseándose Y anda aquí paseándose Mira sin cortar muéstranoslo Sí Bueno Ah bueno Al rato saluda Ah con la rejita súper bien Pues sí Muy bien Se escapo Podrían meter Disculpen ustedes El No sé Por pensar en cosas que tienes que pensar más adulto Responsabilidad Impuestos No Ah Estaría buena una emoción Que maneje todas esas cosas Responsabilidad Cuentas O sea de que cuentas de banco Claro Impuestos Responsabilidad Sí Sí Ética Laboral Instinto maternal Pero ese solo Ajá Ese solo sale Dependiendo de tu Lo que Ajá Tu vida Si eres madre Sí O si por alguna otra razón Te pones en el lugar de madre también Sí Por alguna situación en la vida Claro Está interesante Me gusta Me encantaría que le salga una emoción Así como un sexto sentido Bruja Bruja Emoción bruja Emoción bruja Y lo sabes Emoción paranormal Me encantaría Sería una cosa bien extraña Un rarito Un rarito ahí O emoción magia Que tenga que ver con todo lo mágico Así como de Intangible Cuando no sé Cuando Riley se pone a pensar en En aliens O de que Cuando tienes un déjà vu Es que justo Como en cosas así más allá Si lo piensas eso no son emociones tanto Pero en la mente de Riley Lo padre también es que Lo que vimos en la película Es que hay varios justo departamentos Como el departamento de los sueños El departamento de los miedos De los recuerdos Yo tengo un dato interesante Venga dalo A ver Hablando de los departamentos Va a haber un spin-off Que ya está hecho Ok Sale en 2025 ¿De qué? Es una serie Que se llama Dream Productions Y es de la No Es del departamento de los sueños Es del departamento de los sueños Es una serie Que padre Spin-off De Intensamente Hay que verla juntos Obviamente Lo vamos a hacer Lo vamos a ver Me encanta 100% Oigan Les quiero contar una anécdota De nosotros cuatro El otro día tratamos de ver Este Una Una serie O una peli Para empezar Ni la vimos Porque nos quedamos platicando Pero no lo logramos Ver una serie de lejos ¿Se acuerdan? Ah sí Ah sí Nos ganó el chismecito Nos quedamos chismeando Y platicando Aparte no pudimos O sea No lo logramos ¿Se acuerdan? Sí Queríamos como que Conectar las cuentas Al mismo tiempo Para que se Para poner pausa y play Es que en un momento Se podía y luego lo quitaron En otras plataformas Lo peor es que nos teníamos Que dormir temprano Y dijimos Bueno Una horita Me dijiste como Mínimo Máximo una hora O algo así Dijimos Va una hora Entonces hay que buscar Una serie corta O algo así Ya no buscamos serie Nos quedamos hablando Cuatro de la mañana Hasta las cuatro de la mañana ¿Qué otro día? Así Y siempre nos pasa Cuando estamos juntos Amigos Y estos podcast nada más Porque Tenemos que cortar Tenemos que cortar La plática así Nunca nos falta Nunca falta Me encantó A ver Teníamos una dinámica Que queríamos hablar Sobre las emociones Para seguir el tema Porque ese es nuestro chismecito En este Es parte del chismecito Claro Nos pareció divertido ¿Qué era? Emociones Vamos a hablar De las emociones Y vamos a darle su lugar A cada emoción Y podríamos empezar con ¿Cuál es su recuerdo Más feliz que tienen En la vida? Uy Qué difícil Es que yo siento Que hay varios O uno Justo Uno de los recuerdos Sí, porque yo tengo varios O sea Uno El primero que te venga a la mente Porque por algo te vino A prohibir a la mente Ay, pero es que voy a llorar Venga, dalo Este capítulo es para llorar a mí Bueno, el recuerdo Bueno, el recuerdo que me viene a la cabeza Eh, así Dijiste que el primero Que se me viene Ajá, el primerito Me vinieron dos Voy a decirlo rápido Cuando nos comprometimos Uno Y dos Que es el que me hizo llorar Porque pues es Literal La viejita está aquí Apachurrando el botón La nostalgia Con su bastón así No sé por qué Tengo tan guardado Este recuerdo De Estar en la playa En Acapulco Con mis papás Y mis hermanos Los cinco Este Comiendo Súper random Comiendo pizza En el mar O sea, frente al mar Como en una Terracita o algo así Y de hecho Hay video de ese momento O sea Lo he visto Y como Yo creo que por eso También lo recuerdo más Porque a veces Cuando ves videos De cuando eras chiquito O así Siento que se te Te acuerdas más Por haberlo visto Y dices Ah, claro Fue en ese momento Porque yo estaba chiquitita O sea, ya tenía como cuatro años Pero Y es muy random O sea, pizza Enfrente del mar Pero los cinco Y como que Sintiendo la brisa Ya sabes En tu cara Y pues la familia Nunca O sea, yo siento que Ya cuando eres adulto Es muy loco Pensar Que nunca tu familia Nuclear La familia núcleo Va a volver a estar Junta Como cuando eras niño Con tus hermanos Y tus papás O bueno Depende El tipo de familia que tengas Puede ser tu tía Puede ser solo tu papá Solo tu mamá Todas las familias Son distintas Pero en mi caso Mis papás Mis dos hermanos Y yo Pues ya no va a haber Otra oportunidad En donde seamos Solo los cinco En un viaje En la playa La familia nuclear Y así Y siendo chiquitos Y eso me causa Mucha nostalgia 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 Y ese es uno De los recuerdos Más felices de mi vida Así de random Qué bonito Ustedes Está lindo ¿Tú? Yo el primero que me viene a la mente Fue la primera vez que viajé A la playa con Flaky Porque fue la primera vez que viajé en avión Entonces desde ahí fue increíble Y son dos justo Y el segundo Es justo también en la playa En un viaje que juntamos A nuestras dos familias Para celebrar uno de mis cumpleaños Y convivimos todos en la playa Fue mi abuelita La pasamos increíble Entonces amo esos momentos Justo de familia Qué bonito Muy hermoso ¿Tú? Yo Es que también soy bien llorón Ya como que estoy recordando Y ya Ya viene Ya viene Ya viene Bueno 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 Ok ok No creo que Tengo muchos momentos felices En general Con mi familia Con Uriel Y así que Que puedo mencionarlos O sea Varias noticias Que nos han dado De repente O cosas que nos han emocionado Por nuestra carrera También en general Y con mi familia Pues igual como tú dices Cuando éramos muy chicos Nos divertíamos mucho Mi hermana y yo Y esos momentos también En los que Nos inventábamos historias En la casa Y así Me parecen muy Muy felices Y por último Creo que Los que me dan la nostalgia Porque pues ya no lo tengo Lo tengo en sentimiento Pero ya no tangible Son todos los momentos Que pasé con mi abuelo Que literal Que me contaba Sus chistes Que él inventaba Y no sé Como que siento Toda esa personalidad De él en mí A veces Que igual Uriel me dice Como es que A veces tienes Muchas cosas De tu abuelo Ajá Y este Pero creo que Esos son los momentos Más felices Que también pasé Junto con mi abuelo Por abuelinos Qué bonito Tú mi amor Yo El primero que me llegó A la cabeza Es cuando nos casamos Y Y el otro Es también parecido Al de ustedes También como Acordarme Estando en mi casa Chico Con mi hermano Jugando con él Y con mis papás O sea Como esos recuerdos De la infancia Que Tu abuelita Mi abuelita También a la casa O sea Como que Qué loco O sea Yo siento que Digo Gracias Que tenemos Muchos que recordar Porque yo siento que Como dijiste tú O sea No hay uno Que sea el más feliz Ahora imagínate O sea Nosotros que Tenemos el deseo De ser papás No me imagino Cuando nazca un hijo Qué significa Ese recuerdo O sea Debe ser gigante Y debe ser el más feliz Pero Siento que No puedo escoger Como dices tú Es como varios momentos No puedes escoger uno Que sea el más feliz Han sido varios Y qué bueno O sea Qué afortunados somos De poder decir Que tenemos Varios momentos Felices En nuestra vida Y justo Nos acaba de pasar Algo que pasa en la película Que son los recuerdos No son 100% felicidad Sino que Tan mezclados Cuando te pones Se mezcla con tal Tristeza Justo Y es esas lágrimas No de No de tristeza Para mal Sino de De ya Ya se fue De añoranza Justo Nostalgia Pero se mezcla Justo La tristeza Con la nostalgia Con la alegría Es un todo Un recuerdo Entonces justo Iba a preguntarle Ese recuerdo más triste Pero ¿Para qué? Ya salió aquí Miren tanto Feliz como Emocional El recuerdo más emocional Entonces creo que ahí Cumplimos con la cuota De tristeza Y alegría De estas preguntas Aunque aquí Hay una muy buena pregunta Que es ¿Qué cosas te ponen triste? Eso es interesante Porque ya no es el recuerdo Es ¿Qué te pone triste? O sea ¿Qué cosas que te pasan En la vida Te ponen triste? Yo ya sé qué decir Creo Pues sí Yo creo que Mi propia inseguridad Es lo que más me pone triste O sea Ay ya voy a llorar Hoy estamos en Pero yo lloro Con todas las emociones Me he dado cuenta Lloro con la ansiedad Lloro con la vergüenza Lloro con la envidia Lloro con la tristeza Lloro con la Tengo contado Pero siento que sí Que cuando tú eres Tu peor enemigo O por lo menos Eso pasa en mi vida En cuanto a Sabotearte O O no tener seguridad O confianza en ti mismo Yo siento que eso es lo que Más me pone triste No es tanto Que algo me haga alguien Sino yo misma Lo que me hago a mí Por ser tan dura A veces Claro Cien por ciento Yo Yo sí me fui a algo Creo No banal No banal Pero lo primero Que se me vino a la mente Está bien Lo que más me pone triste Es ver Videos de perritos Sufriendo Ay No puedo Así tristeza Apretando el botón Cien por ciento No puedo O sea porque Justo son seres Que no se pueden defender O demás Y me parte el corazón La injusticia Yo creo que sería ¿No? Sí me mata Lo que te pone triste Me mata eso Cien por ciento ¿Ustedes? A mí me pone A mí Me da mucha tristeza Cuando por situaciones De la vida Llámale lo que se te ocurra Terminan Las relaciones Con la gente Llámale familia Llámale amigos Relaciones amorosas Es triste Es muy triste Claro Cuando No más pasa Y tú así de pero ¿Pero qué pasó? Era tan lindo O sea Había algo muy padre ¿Qué pasó? O sea Cuando no es algo que dices Bueno pasó esto Y pues ya O sea como que Hay algo muy obvio Pero cuando no hay algo obvio Es como de ¿Pero por qué? O sea cuando literal Te preguntas ¿Por qué no? Qué raro O sea cuando Relaciones que tú juras Que van a ser para toda la vida Es triste Sí Sí Es muy triste Sí Yo Ay es que yo me pongo triste Me pongo muchas cosas Sí soy Sí soy Como puede ser justo Ver a los perritos Como puede ser también Ver a un señor ya grande Trabajando Que yo digo Ay tú ya tienes que estar Descansando en tu casa O disfrutando la vida Pero verlo trabajando Pidiendo dinero Este Y más personal Sí como Las injusticias que a veces Pasan en mi vida Que yo digo ¿Por qué? ¿Por qué si a veces Yo soy bueno? Bueno yo Sí Siempre soy buena Porque a veces no O sea pasan cosas cool ¿Sabes? O sea no sé A veces eso es lo que me pone triste Sí Pero bueno No enfrento Yo creo que saben Que lo que nos Me limpio las lágrimas Y continúo Ay ya sé A mí también Yo siento que nos pone Muy tristes como Sociedad y como humanidad En general Pues las cosas feas Que pasan en el mundo A mí el calentamiento global Me da miedo Por cierto Vamos a hablar del miedo Me da miedo Este Y triste Mucha tristeza O obviamente las guerras O sea Tristeza total De la humanidad O sea ¿Qué onda? Claro Somos todos iguales O sea ¿Qué pasa? Es muy triste eso Muy triste Oigan y su mayor temor ¿Cuál es? Ay ¿Quieren confesarlo? O sea yo Mayor temor Yo sí tengo Un temor Pero siento que también es Incertidumbre Ok Uy esa es una buena emoción ¿Cómo dibujaría la incertidumbre? Es compleja Pero yo siento que Yo siento incertidumbre Y muchas veces temor De la muerte Por dos Yo iba a decir eso ¿En serio? Se lo juro Pero yo llegando a un nivel de fobia O sea de que Y de que me ha ido empeorando De que apenas estaba dormido Y soñé Con ese sentimiento Que me acabas de pensar en la muerte Y me desperté De la ansiedad Perfecto Es literal una fobia De hecho ya quedé de tratarlo E ir a terapia Porque yo decía como Ay creo que estoy bien Digo todos tenemos que ir a terapia Pero yo decía como No estoy bien No lo necesito Y eso fue lo que me hizo decidir Tengo que ir a terapia a tratarlo Porque me he ido empeorando Hay algo ahí Claro Sí me he ido empeorando cañón Entonces justo Esa Dijiste la palabra perfecta Incertidumbre Porque ¿Qué es? ¿Qué hay? O sea Termina y ya Así creas en lo que creas Exacto De reencarnación o lo que sea No lo sabes O no reencarnación O en un paraíso Si crees en un paraíso O donde existe otra vida Después de esta O lo que sea Dices pero ¿Cómo es? Y de mi familia Y mi gente Y Y tal vez viene un poco Del control eh De Al menos creo que tú y yo Lo tenemos Sí El tener todo así Y estructurado Y el no saber ¿Cuál es tu paso B Después de? Creo que esa también Es la incertidumbre Que me causa La muerte Miedo de perder el control Y pero yo tengo este miedo Desde que soy niña Ok No yo no O sea Pero Pero porque Más de niña Me daba más miedo Como de que Es fuerte lo que voy a decir Pero de que se muera mi mamá Se muera mi papá O de que se muera alguien querido Un No sé Mis abuelos ¿Sabes? Y mis papás una vez me dijeron Eso me tranquilizó mucho Pero cuando yo era chica Me dijeron No tan niña niña Era más como Puberta Preadolescente Adolescente Es cuando me entró Pero es ansiedad eh Es ansiedad la hija de su madre Que está ahí Sí es Porque sí Es la ansiedad Que te da Pero me dijeron No hombre Tú tienes papás para rato Y aunque sepan o no sepan Si tengo papás para rato Eso me tranquilizó mucho O sea tener esa voz Que me calmara Y me dijera Todo va a estar bien Porque hasta me iba a dormir A su cama Del miedo Ok Y de grande Sigo teniendo Tú seguro ubicas el sentimiento Es un vacío ¿Sí? ¿Es vacío? Sí Ay es fuertísimo Perdón Y es fuertísimo Fuertísimo Bueno intenso Estamos yendo Wow Estamos muy profundos Y yo Pues ya me pegaron Ese miedo No lo había pensado Miedo desbloqueado Muchas gracias Miedo desbloqueado A todos los que nos ven Perdón 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 Nos amamos Vaya la terapia Es lo único Cuando nacemos Salimos de la panza O de la vagina De la mamá Y lo único seguro Que tenemos en la vida Es que vamos a morir Las últimas veces Justo eso me ha calmado El decir Te lo juro de verdad A todos les va a pasar O sea porque me entra el terror De no voy a estar un día Un día ya no voy a estar Nadie güey O sea de los que conozco Nadie Claro O sea no sé Claro Si fueras todo su Tú solo tú dirías Oye Peor Pero también siento que el temor es Bueno por lo menos en mi caso Yo quiero vivir hasta muy viejita Sí 100% O sea está muy grande O sea yo quiero estar sana Y feliz Y con energía Y viva Y hasta muchos años Ciento y tantos Yo le he dicho a Serge ¿Sabes qué? Yo no me importa Voy a investigar Pero me voy a congelar No me importa Yo me quiero congelar Llámale a Walt Sí, sí, sí Y despertar en algún momento A ellos después Y él me dijo Pero ya no va a haber nadie Cuando despiertes Y yo Maldita sea Muy extremo Pero bueno Ustedes muchachos Híjole Estamos tan intensos Va a sonar muy intenso Lo que voy a decir también Ay no me digas esto Pero dándole vueltas Yo creo que a mí me daría miedo Perderme ¿En qué sentido? Miedo a perder camino Perder objetivo Perder dirección Perder inspiración Perder perderte O sea Que le pasa a mucha gente Que pasa Pasa por muchas razones Y por De muchas maneras ¿No? Pero creo que me daría mucho miedo eso Perder el camino De qué es lo que quiero ¿Sabes? Yo creo que a todos nos ha pasado De perdernos por momentos Sí, claro Y cuando te pasa un poquito Da miedo Por decir Oye Se siente muy feo Cuando los momentitos oscuros Que te llegan en la vida Llámale por ansiedad Por mil otras emociones que pasan O por vivencias que tienes De sentirte así de ¿Y ahora? Es feo Es feo Y por eso da miedo ¿Qué quiero estar? ¿Qué sigue? ¿A dónde voy? ¿Tiene sentido esto? ¿No tiene sentido? De verdad Quiero lo que quiero De verdad Me hace sentir bien O sea Cuestionarte todas las cosas Es como de Wow Espérate Es algo que Sí Perderte Sí, perderte Bueno Muy buena Yo Bueno, tengo algo que es más Más tranquilo Qué bueno Bien Me gusta Porque estamos muy intensos Ya Yo le tengo mucha miedo Mucho miedo Mucha miedo Mieda Mi siela Es que tú le tienes miedo Mucha miedo Este Y se me ha ido como Haciendo cada vez más grande A las alturas Cada vez Como fobia Ajá Y he tenido pesadillas En las que voy manejando En puentes muy altos Y no tengo freno Y me voy Y siento como voy cayendo así Digo ya Me voy a hacer Pero Puré Puré Entonces justamente Creo que eso se me ha Desarrollado Y en los puentes muy altos Yo no puedo Porque siento que Mi sueño Se está haciendo realidad O sea No puedes ir a San Francisco Al Golden Gate Manejándonos Manejándonos Ok, ok, ok Como pasajero sí Ok Este Y así Y si me voy más profundo También es un poco Como lo que dice Georgie Que justamente Tengo miedo A no saber Qué va a pasar conmigo Y en este caso Con Riel Que también Incluye como Mi familia Núclea Por así decirlo Me encantó Este Con nuestro futuro ¿Sabes? O sea Si tengo Voy a tener Este Un día para una casa Si voy a tener Hijo Si voy a poder Hacer mis sueños De verdad Realidad O me voy a quedar Así Roto en la cama ¿Sabes? O sea No sé Guau Sí Ese me da Me da mucho miedo Como mencionábamos El miedo tiene que ver Muchísimo con la incertidumbre Con el futuro Ajá Sí, con el futuro Porque son Es miedo porque son cosas Que no controlas Y da mucho miedo No tener control de las cosas Eso siempre va a ser así Ahora Yo les quiero También sobre el miedo Pero así más leve Les quiero preguntar ¿A qué le tienen más miedo De estas cosas que voy a decir? Ok A la oscuridad Como tal Oscuridad Ajá A Ya sean oscuridad o no Esto no importa A Los muertos O sea De que los Lo paranormal Ajá Fantasmas espíritus Fantasmas espíritus Entes Ajá Ajá Eh O a algo como Zombies Aliens O así Mmm Ninguna de las tres amigas Fíjate ¿No tienes miedo de nada? Pero si tuvieras que escoger una ¿A qué le tienes más miedo? ¿Cuál dices? Esta mejor no Ajá Es que mira Bueno sí Lo paranormal Porque o sea No es como que me le tengo pánico Eh Al principio era medio séptico Ahorita ya creo 100% Eh Pero Eh Prefiero Prefiero que no me pase O sea Como Creen ustedes Espíritus Pero mira Estamos bien de lejos Sí Porque los aliens me emocionan Sí Me emocionan demasiado Pero no te dan miedo No 100% no A mí lo paranormal Me da miedo porque Desconozco Cómo reaccionar Qué hacer al respecto Imagínate que pasa algo malo Cómo lo O sea Cómo lo combates O sea ¿Me entiendes? O sea Un zombie llegas Y pues bueno Tienes manera de correr De pegarle No sé Es algo físico Cuando no es tangible Y no tienes Mucho control Sobre la situación Qué miedo No saber qué hacer ¿No? Es lo que a mí me da miedo De todo lo paranormal A mí me da un poco de miedo Lo de la oscuridad No tanto la oscuridad tranquila Sino la oscuridad literal Todo negro Porque me causa un poco De claustrofobia Ay te entiendo Sentirme así En un lugar negro Sin No sé No hay nada No veo para abajo Para arriba No sé qué hay Yo te iba a decir lo mismo O sea A mí la oscuridad En la nada Desde niña también La oscuridad O sea Yo de niña aprendía Dormía con mi lamparita prendida Toda la noche Porque la oscuridad Sí me causa mucha Incertidumbre O sea Como de No veo qué hay O sea Incluso Si hay un espíritu Prefiero ver A no saber Qué carambas hay El otro día Había un tiktok muy bueno De De Creo que Decía de Todas las cosas Que no les gustan A los monstruos Y los fantasmas Y de que llegaba Y Ay puso la lamparita Maldita sea Y se iba Y se iba Se puso la sábana encima Ay la sábana otra vez No puedo atacarlo Se tapó los pies con la cobija Rezó Ojalá Rezó Maldita sea Echó agua bendita Puso un vaso de agua Atrás de la puerta Ya le dijo a sus papás Rayos Los papás no puedo Me encantó Me encantó Claro como si eso Nos pueda salvar Ya levantó los pies No puedo agarrarle los pies De abajo de la cama ¿Qué dijo? Sí, sí, sí Ay no Oigan Estoy yendo relajando El tema Porque ya Ya Nos fuimos de la denso Ya Desagrado Desagrado ¿Qué les da asquito? ¿Qué les dicen? Todo Los malos alientos Todo Qué asco Perdón Pero Los pies Y seguro los he tenido Los malos alientos Pero Qué asco O sea No lo soporto De verdad Obviamente Si es alguien Que le tengo confianza Le diría como Ay no quieres una mentita No quieres un chicle Porque pues sí Tengo la confianza Pero Pero Sí me da mucho asco Los malos olores En general Me vomito Lo han visto Lo han visto Sí Yo los pies No puedo con los pies Ni verlos O sea tú no podrías tener un petiche Con los pies O sea tú A un taekwondo No puedes entrar No Ver puras pataditas Y pies desnudos Y dices no guácala Sí no No puedo ni verlos No puedo Que me los toquen Obviamente no tocarlos Nada 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 Olerlos tampoco Olerlos menos Yo creo que tienes un trauma Te metiste a uno de los juegos De McDonald's Que huelen a pies Te lo juro Que yo creo que sí Y eso te traumó Yo recuerdo cuando era muy niño Que me decían Métete al juego De McDonald's Y yo decía No huelen a patas Desde bebé Desde bebé Yo era desagrado Y yo decía No Y todos se subían Y yo No es que huelen a patas Luego siento que salgo del juego Y huelen a patas Oliendo a patas Claro Entonces bueno eso Y también Por eso vengo de desagrado Porque También mucha comida No me desagrada O sea De que la cebolla Sí se sabe Cosas del mar Te rige mucho desagrado Me rige mucho desagrado Mucho mucho Amo los olores ricos También Entonces prefiero El perfumito Siempre Si alguien se acerca Y huele a sudor Hijo De que a cebolla A sobaco Luego Él tiene muy mal Muy mal olor Y yo wow Tiene un mal olor Y la verdad es que yo Sí Luego digo ¿No estás olíndolo? Bueno no Todavía no sabemos Hemos hablado de esta situación Muchas veces Este grupito No sabemos Si tenemos mal olfato O ellos tienen olfato Supersónico Exacto No sabemos cuál es la situación Tendríamos que buscar un estudio Y ver cuál es Exacto Porque capaz somos normales Ellos son los Los superpoder de bruja que tienen A lo mejor es su superpoder 100% 100% lo creo Yo lo que más Bueno no es lo que más me asco Pero lo primero que se me vino a la mente Me da asco la comida con colorante Muchísimo O sea Sobre todo las Sí la comida Las bebidas todavía Puedo Pero la comida Un día fui a un restaurante de Harry Potter Y me dieron una hamburguesa Que según tenía moco de troll Y a la mayonesa le pusieron colorante verde Bueno yo me estaba vomitando Del asco Porque me da mucho asco Pero sabía mayonesa ¿no? Sí Pero me da mucho asco la comida con colorante No Y lo peor es Que asco Como chismecito Me arruinó a mí mi comida Porque él estaba Y yo comiéndome mi moco de troll Así Gracias 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 por arruinar mi comida No es que míralo Todo Y yo Y otra cosa Ratlap también de desagrado Tengo una colección de tazas De cabeza Por ejemplo La cabeza de Deadpool O la cabeza de Farkey O así Me encantan Pero me da asco tomar en tazas En forma de cabeza No puede ser Te lo juro Es en serio ¿Por qué? No lo sé Me cosa como Es que les estás chupando la cabeza Ay no sé No sé Pero tengo como Tomando sesos Guácala Me da mucho asco Tomar en casa En tazas de cabeza Me lo hiciste a ser consciente Y no quiero tener eso en la cabeza Te voy a conseguir La taza más gráfica Para que tengas Con el cerebro No, lo podría Sí, de cerebro El saborcito La voy a conseguir Con el cerebro así salido Y creo que es como que tenga Es que esas tazas como que tienen formas adentro Y como Oye, es raro Pues para hacer la forma de la cara Creo que eso me causa Que tenga textura la taza adentro No sé, es muy raro Muy raro Muy raro Algún trauma tendrás Algún trauma tendrás Chécate Abandono de padre Cabe mencionar que no soy una persona Que le da asco tan fácilmente No soy Bueno, me comparo con Bueno, con ustedes dos no me puedo comparar Porque es un montón Pero Creo que yo suelo ser más desagrado Con la gente Con alguien que no Amé Amé esa respuesta Yo con engentarte también Ah, yo me engento también Yo también soy Tú me da asco la gente Me da asco la gente Odio a la gente No me importa que huelan bien o mal Asco tú Sí, amigo 100% Alguien cae de mi gracia O me siento demasiado Bye Pero Ponte en un cuarto lleno de perros ¿Te da asco? No Amo Amo Todos Amamos Amamos a los perros Sí Y a los animales en general Yo creo que te da menos asco Estar en un cuarto Lleno de vacas Aunque se hagan y así Que lleno de gente Que en el metro Así apretado Eso sí no Eso sí no Yo quiero contar algo Que también me da desagrado Pero a veces tienes que hacerlo Sí, a veces tienes que hacerlo Pero yo me engento muy fácil Sí, es cierto A mí me da mucho desagrado Como el cebito de la frente ¿What? ¿What the fuck? Cuando llega así de repente La gente Y todos Ay Ay Tu cebo Sí, eso me da como Es muy raro Pero no sé A mí también me da mucho desagrado De que hago cara de desagrado Y todo O sea, cuando no sé Si alguien se lavó las manos O algo así Y me toca O me da algo Te juro que yo me quedo pensando O sea, pues si tú me das esta botella Tú no, ¿verdad? Pero si tú me das esta botella Es como de Me quedo pensando Estoy tocando Lo que ¿Quién sabe? Si se lavó las manos ¿De dónde viene esta mano? ¿Tocó un tubo? ¿Qué tocó? Sus volantes del coche ¿Qué tendrás? Seguro tiene mocos O sea, así Ya sé Me voy pensando Ahí es desagrado con ansiedad Es mezcla de las dos Sí Ahí está mi recuerdo De desagrado con ansiedad Me encantó que solo teníamos que decir una cosa Y fue así un desagrado De que Vomitamos 20 mil cosas Este grupo somos muy desagrados Desagrado está así Pero feliz Feliz Hasta como piano, ¿no? Haciendo una orquesta de emociones A ver Oigan, amigos Seguimos Faltan tres ansiedades más Tres emociones más ¿Con qué quieren seguir? ¿Quieren cerrar con las emociones? O rápida O con la dinámica final Es que siento que faltan estas emociones Entonces mejor Digamos Venga, venga Estamos elaborando mucho Sí Venga ¿Dónde está? Sí, la ansiedad Con las ansiedades Como que demos un tip ¿Dónde está? ¿Las preguntas? ¿Cómo superas las cosas de ansiedad? ¿Cómo superas las cosas que te dan ansiedad? ¿Quién quiere empezar? A ver si tuviéramos que dar como un tip Yo les diría Ah, ya sé Salir a caminar Salir a caminar me ayuda muchísimo Si estoy teniendo como un ataque de ansiedad o algo así Salir a caminar Despejarme Ver el cielo Respirar Media horita Regres a la casa Y como nuevo Yo recomendaría eso Bueno, aparte de eso Concentrarte en tu respiración Empezar a nombrar Y hacer consciente de todas las cosas que te rodean O sea, de que el techo es negro La mesa no sé qué Esto está así Hace frío Blablabla Eso te quita mucho la ansiedad Y agarrar un hielo A mí Mi squishy que tengo Apretarlo así Apretarlo Apretarlo Y respirar Es lo que más me ayuda Respirar Y como que tratar de enfocarme en otra cosa Como ver a lo mejor Un programa O tratar de platicar con alguien ¿Sabes? Como de lo que me está pasando Como que me hace sentir que si me muero Este Alguien está pendiente de mí ¿Sabes? Otra vez ¿Por qué? Wow Vámonos simple Pues Nuestro avioncito ya iba así ¡Muy bien! ¿Me han sido de asistir? Sí, sigue, sigue Bueno, eso es lo que yo siento Poniendo escenarios catastróficos en tu mente ahorita Sí, eso me pasa Muy bien A mí siento que luego me ayuda Eh, no siempre No siempre todos los métodos funcionan Pero Tratar Comer Comer Tratar de pensar ¿Qué está bajo mi control? En este momento A mí luego me da mucha ansiedad De cosas que En este momento no puedo resolver Entonces como que empiezo Y esto Y tengo esto Y esto Y tengo que hacer esto Y me empiezo a hacer una bomba Y es como de Todo eso no lo voy a hacer En estos cinco minutos Que estoy aquí sentado en mi casa Es como de ¿Qué puedo hacer ahorita? ¿Tengo hambre? Bueno, voy a comer algo Eh, ¿tengo frío? Tápate O sea, algo súper simple ¿Qué puedo? Y si hay algo que cuando ya estoy calmado Puedo controlar Bueno, vamos a hacerlo Tranquilo Paso a paso Hay que pensar en lo que tenemos control Porque lo que no Pues nada más nos estamos ahí Me encantó Ahogando en un vaso Y no hay nada que hacer en ese momento Cierto Sigan estos tips Gente que de verdad ha tenido ansiedad Sí Esos son los que a nosotros nos funcionan Y es nuestra opinión O déjenos sus tips Ajá, déjenos Porque también nos pueden dar ahí Unos tips maravillosos Me sirve Messi, Messi Oigan, para el tema de envidia Me gustaría hablar de ¿A qué personalidad? Envidia de la buena Ajá Lo envidian justo Que digan de Ay, quisiera tener su vida De esa persona O sea, sabes que amamos nuestra vida Nosotros, ¿no? Pero que dices Si pudiera vivir un día como ellos Me encantaría Porque envidio de la buena Su vida Wow Yo creo que en este momento de la vida Y otra vez voy a mencionar Creo que ya la he mencionado varias veces Porque la admiro mucho y así Pero justamente porque está metida En el lado de Los musicales También de la tele Y también de la música Sería Ariana Grande Me encanta La amo, o sea Pero una Ariana Grande más rosa Porque yo soy muy, muy todo rosa Ok, ok, ok Ariana Grande en la actualidad Pero más rosa Ajá Ok En su época de Sweetener Queda muy rosa Me encanta Sí ¿Tú, Blackie? No, thank you next Ya Yo también ya lo he mencionado a veces Bueno, creo que les dije a ustedes Pero yo quisiera una Kardashian Sí ¿Por qué una Kardashian? Pues porque siento que tiene sus negocios Pero a la vez está a gusto Tienen sus casotas Tienen dinero para irse De repente de Ay, estoy estresada Me voy a Hawái ¿Sabes? O sea, sí ¿Sabes? Claro Piensa que aquí estamos yendo muy por encimita Hay un montón de problemas de Ariana Que yo no me gustaría tenerlos O sea Es como algo más como de Ay, me gustaría tener su conocimiento En cómo canta Sí, que admiras de ellos Me gustaría, claro, ¿sabes? No, yo sí quiero tener los problemas O sea, quiero estar divorciada O sea, mi problema es, güey ¿De qué color me hago las uñas? Claro Exactamente Exactamente Pero sí No sé Qué buena pregunta Ay, nosotros bien rápido Sí, sí Si no sé, tengo a uno clarísimo ¿Tú tienes ya uno listo? Yo creo que me gustaría ser Justo Taylor Swift Por lo mismo de que es multimillonaria Y multifamosa Por este pequeño detalle Por este pequeño detalle De que es multimillonaria Y por qué Bueno, yo estaba pensando Como cambiar de vida con ellos Por un día No sé por qué así me fui Y por un día Me gustaría también ser chica Para saber que se siente ser chica Y que viven las chicas Por un día en mi vida Por eso le dije Me gusta Lo único que siento con Taylor Es que siento que está Muy observada Uno Y dos Como que siento que no descansa Siento que todo el tiempo Está muy Muy como cansada A ver Bueno, pues cada quien no, amor Bueno No me juzgues Está bien Así de, pues cuando sea ella Por un día Haré que descanse Exacto ¿Y tú? ¿Tú, amigo? Yo Yéndome a algo parecido A lo que ustedes dijeron Algo banal como ustedes No, ese tipo Ese tipo de admiración Me iría por Una hora después Ya sé Charlie Puth Por el conocimiento Técnico Y musical Que tiene Me encanta De poder decir Se me ocurre esto Y hacerlo Así como de Yo lo hago Muy bien O sea Me encantó Qué padre Beethoven Exacto Algo así Nos faltan dos Pero tenemos que ir rápido Vergüenza Un momento vergonzoso Así, pero así Ok, mi momento más vergonzoso Cuando me caí Enfrente De toda la secundaria Primaria y preparatoria En mi escuela En plena ceremonia Porque me desmayé Me desmayé por no desayunar Me desmayé Fuiste el niño De los honores a la bandera Que se cayó Fui, amigo Siempre hubo uno Tú fuiste Y lo peor es que yo Gané un diploma Ese día De segundo lugar De conocimiento Y entonces la directora Aunque perdiste el conocimiento Exacto Exacto, exacto Chiste de tío Me encantó Aquí el equipo Se fuera de rita Y ese día Dice la directora En el micrófono Y el diploma De segundo lugar Es para Uriel Uribe El chico que se acaba De desmayar Yo no A parte te expuso Sí, te expuso Y yo no Es mi momento Más vergonzoso De la vida Bravo Sí Guau Aquí viene La bella durmiente Ay, ya se durmió ¿Ustedes? No sé No sé A ver tú Bueno, yo voy a Hablando de la emoción Este, vergüenza Hay muchas cosas Que me dan pena Literal, soy una persona Muy penosa Sí Este, pero así que Recuerde de un Luego algo que me pasó Fue una vez también Que me caí por culpa de Uriel Literal Otra vez estoy involucrado En la escuela Me habló el director Me dice Sergio, ven Y ahí voy de menso Me paro Y Uriel tenía sus piernas De dos metros No las quitó Iba yo a pasar Y no las quitó Y me tropecé Con sus piernas Y literal Sonó Estábamos en el teatro Y sonó así Pum Todos volteaban a ver Y yo en el piso Estoy bien Pero no podía mover el hombro Literal Y yo así Estoy bien Y no, me dio mucha pena Porque aparte En la escuela de teatro Donde estudiábamos Todos eran como Se cayó Estúpida Sí Me dio mucha pena En un momento muy vegonzoso A ver Creo que este nunca lo he contado Hubo una vez Que estábamos ensayando Para unos conciertos Para Violeta Y yo había propuesto Saltar De una plataforma Había como pisos Y yo había propuesto Saltar de una plataforma A otra Estaba altillo Y el productor Andaba preocupado Como no ¿Cómo crees? No sé qué Y yo así de Sí, mira, tranquilo Mira, te muestro Y por ir bien feliz Y todo apresurado A subir a avisarle Me tropecé en las escaleras Y caí encima de la batería O sea, fue todo un Así de Mira, no me pasa nada Y yo así Entre los platillos Y los tambores Colgado así de Estoy bien Ahorita te enseño Cómo no me hago daño O sea Al final me dejó saltar Ah, bueno, sí te dejó Pero fue Pésimo timing Decir Imagínate el sonido Sí, claro Literal Me encantó Me encantó Bueno El mío es parecido al tuyo Pero fue Ya en mi vida profesional En mi trabajo En un show de Junior Express Primera canción Apertura del show Así Gran apertura del show Y estábamos bailando Junior Express O no sé qué Vuelta Sentón en el piso Sentón así Y todos seguían bailando Y yo En el suelo O sea, dije ¿Cómo sigo esto? Pero seguiste Ah, seguí Claro Seguí Pero me dio mucha vergüenza Estaba lleno Llenísimo el teatro Y me dio mucha pena Era un teatro muy grande A todos nos ha pasado Sí que nada Nos ha pasado Déjenos un recuerdo más vergonzoso En los comentarios también Sí Nos tienen que comentar muchas cosas Este episodio Sí, comentan mucho Y ¿Con qué emoción Se identifican? Pero así rápido Con las que vengo hoy Ira y Vergüenza No, vergüenza no, perdón Ira y ansiedad Yo desagrado Y ansiedad también Ajá Yo con desagrado Y con vergüenza Yo con Eh, ya había dicho, ¿no? Eh, yo creo que con Tú eres alegría No manches Yo creo que soy alegría Con Ira Un poquito Tal vez Un poquito Sí, es cierto Así eres Sí, puede ser, sí Qué loco Bueno Pues se nos acabó el tiempo ¿Y ustedes qué son? ¿Y Jerry, tú qué eres? Sí Cuéntanos ¿Qué opinas de las emociones? ¿Qué opinas de Intensamente 1? ¿De Intensamente 2? ¿Te extrañamos? ¿Te amamos? Oigan, a mí también me conflictuó La imagen de la envidia Y el personaje en general Porque sí creo que debió llamarse Admiración Según lo que estuve investigando Lo que define a la envidia Es una sensación de desagrado O tristeza Por el bien ajeno O por lo que los otros tienen Y tú no Entonces No sé No sé Se me hizo Se me hizo raro Y también me pareció contradictorio Respecto a la película anterior Que O más bien inconsistente Que nunca hubiéramos visto Al resto de las emociones En las cabezas de los papás Así que Sí Creo que Creo que Se les ocurrió después Y están intentando Justificarlo de alguna manera Y está padrísimo Pero Y nada Déjanos en sus comentarios Todo lo que opinan Qué emociones los rigen Qué anécdotas tienen Sobre sus emociones Nos gusta leerles Así que Denle me gusta Reaccionen Suscríbanse Y les amamos Nos vemos a la próxima Les amamos Hermosa comunidad de Transer Studios Y hermosa comunidad en Estados Unidos De Euphoria Hasta la próxima Bye 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 Subtitulado por Jnkoil